Tu-tu-tu-tu-tu, eh Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu Vale Tu-tu-tu-tu-tu, eh Mírame a los ojos a la milla Tu-tu-tu-tu Mírame esta ruca como brilla Tu-tu-tu-tu-tu Te dejo a saldora en la mejilla Tu-tu-tu-tu-tu Si quieres hablarme Siéntate en la silla Tu-tu-tu-tu-tu Tagueado tu nombre en la pared Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Quieres un techo de cuer Ok Trae bien el pila y mi TGT Te mando a borrar sin carne, ok, bájalo, suavelo, quito en carne, guarde, suste, es que morde, ok, guarde, suste, es que morde, eh, guarde, suste, es que morde. Todo lo que me invento me lo trilla